La Cámara de la Paz un registro para la posteridad caminando por Central Park mira que hermoso que lindo cosa más bella cosa más buena tenemos que cruzar por allá si pasamos a mirar pasamos a mirar ya la Mari tengo una amiga que está caminando en este minuto por Central Park ¿en serio? si una ex compañera de trabajo buenísimo ¿lo estoy grabando o no? porque quiero grabar como la gente corre anda en bici y todo la vida en New York al Villas ¿dónde? 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 no? ¿dónde? 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 ¡Aquí no te amo! ¿Cómo? ¿En una ciudad tan grande se vieron a escoger? ¡Hola! ¡Hola! Iba mirando y de repente tú te corriste así y la hubieras así ¡Y yo así! Así es En una ciudad tan grande como Nueva York se te puede encontrar con alguien conocido ¡Exacto! Es ahí, pero ese no Sí, a donde va toda la gente Ahí es Contexto, vamos en dirección a Strawberry Fields ¿Por qué? Porque hoy es el cumpleaños de John Lennon entonces toda la gente va para allá al memorial que está acá en Central Park y nosotros también vamos ¿Cierto Nico? Estoy muy emocionada No Nico la más emocionada de todo porque es una vid luz maníaca entonces con media razón ¿Qué posibilidades hay? de que te encuentres con un chileno? A mí me llaman Jose mi hermano ¿Y qué posibilidades de que ese chile no sea tu amigo? Bueno, sí ¡Exacto! ¡Qué buen resumen en todo caso! ¡Me encantó! Bueno, la cuestión es que ahora ya estamos llegando a Strawberry Fields Estoy grabando y como se escucha música de fondo hay que decir que está muy bueno el homenaje ¡Gracias! 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 que dice la alada por yo como no es llegamos a Strawberry Field que esta llenisimo esta llenisimo porque vienen todos a lo mismo que nosotros dunque yaän que� a Comercio si sensualmente eres así cremos en casa Rologas en casaster ases ¡Gracias! 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 Para mucho mi amores De la vida de mi corazón Don't let me down Don't let me down Don't let me down Don't let me down Nobody ever loved me like she does Yeah, she does Yeah, she does And if somebody loved me like she does Yeah, she does Yeah, she does Don't let me down Don't let me down Don't let me down Don't let me down 17, if you know what I mean And the way she looked was way beyond the man So how could I dance with another When I saw her standing there Well, she looked at me And I, I couldn't see When I thought I had a dance with another And I saw her standing there y el cierre de oro para este capítulo es el concierto de Alicia Keys en Town Square esto si bien no era tan sorpresivo pues sabíamos desde el día anterior que iba a estar ahí eso si nos preparamos para poder llegar a la hora y tratar de buscar una buena ubicación sin duda era una gran oportunidad y más encima era como en pleno Nueva York tiene otro gusto otro sabor así que ahí los dejo con parte de este concierto y más y más ¡Gracias! ¡Gracias! Y este sí que fue el momento más esperado de la noche por nosotros Porque en Park State of Mind había sido como la canción himno de nuestro viaje Y escucharla en vivo en Times Square fue así como el momento máximo y cúlmine para nosotros Así que tengo el registro completo de esta expectación de Alicia Keys en vivo de Times Square ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.